En Chiapas la vigilancia se mantendrá en tiendas de autoservicio, mercados y principales centros de abasto con el fin de monitorear la cadena de distribución de limón. Dando un monitoreo preventivo en cuanto al limón. El precio de limón aquí en Chiapas se está manteniendo estable. Hasta por el momento no existe ni tiene por qué darse un incremento en este cítrico. Se está considerando entre 10 y 12 pesos aquí en Chiapas. En el resto del país el precio del limón se vende hasta en 27.90 pesos en algunos mercados de la capital del estado. El cítrico también registró una ligera alza en los últimos días. Pues ahorita está en 15 pesos, o sea sí está caro porque estaba en 7, 6 pesos hasta 10, pero ahorita pues ya está más caro. Aunque la dependencia federal señala que no existe una justificación para encarecer el producto, comerciantes del mercado Santa Cruz de Terán señalan que por la temporada se incrementó hasta en un 60%. El criollo está 20 pesos, el que viene de fuera, y el otro está 10, hay de 15, 18, de 12, hay diferente variedad de limón. Incrementó un poquito de precio, sí, pero pues un 50%. La Profeco advirtió que impondrá sanciones a los distribuidores y comerciantes que no puedan acreditar el alza. Si nosotros detectamos estos lugares de inmediato, ya no será una medida preventiva, entonces ya actuaremos poniendo estos sellos. Nosotros tenemos que acudir a cualquier denuncia que pueda haber y actuar inmediatamente como institución. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.